Buenas gente, hoy volvemos a Overlord 2. Recordad que nos habíamos quedado conquistando Glacialia. Cuando era joven y luchaba en el campo de batalla. Ah, cuántas cosas me ponía en la cabeza. En referencia a los esbirros que todo lo que pillen se lo ponen en la cabeza, sea útil o no. Vamos a ver qué tenemos pendiente para hoy. Un ser de Glacialia quiere verte, pero tenemos una... Controla Glacialia, población total 100. Vamos a teleportarnos. Si no me falla la memoria, tenemos que matar o controlar con el hechizo a toda la población. Pero creo que no se podía hacer de una sola vez, creo que había que intentarlo varias veces. ¿Qué es esto? Ah, aquí tenéis a mis esbirros. Soy su humilde siervo. Vale, pues tenemos que llegar a controlar a toda la población, así que... Vamos a sacar a unos cuantos muchachos. Vamos a sacar a unos cuantos muchachos y vamos a ir a ver a quién pillamos. Hay que procurar no pasarse. Muchas gracias. Sabíamos que era uno de los nuestros, la Milo. A ver, vamos a enviar a los esbirros para que los detengan. Vale, y fijaos. Los controlamos. Los controlamos y se ponen a trabajar para nosotros. Habría sido mejor acabar en el circo. Así que vamos a darnos una vuelta y todo el que pillemos... Todo el que pillemos lo vamos a reducir. Ahora que Borios está muerto, ya no tendremos que buscar al... A ese Borios se lo estaba... Soy una dieta más de su máquina. ¡Qué cabrona! Vale, vamos a enviar a los esbirros. ¡Esos perros vienen a por mí! No son perros, son esbirros. A sus órdenes. De hecho, en mi imperio... Vale más la opinión de uno de estos cabroncetes que de cualquier... Humano. Y ahora a trabajar. Vale, pues... Si no me falla la memoria, poniendo a trabajar... Poniendo a trabajar a estos... Lo que vamos a conseguir... Es que nos vayan generando oro. Así que es un negocio ganador. Venga, a currar. Ahora que Borios está muerto, ya no tendremos que buscar a Anades ni ojos de... Vamos allá. Nos damos una vuelta pequeñita... Y todo lo que pillemos... Luego esto yo lo haré... Lo estoy haciendo la primera vez para que lo veáis. Pero luego me pasaré yo más veces... A buscar a más civiles para nuestra... Para nuestro negocio, ¿no? Me alegro de que no vaya... Trabajaré sin descanso. Ahí estamos. Luego esto lo haré fuera de cámara. Simplemente os lo estoy... Os lo estoy enseñando en plan como novedad. Y además... Ah, podemos entrar ya en las casas. Anda, que salen civiles de las casas. Vale, vale. Está bien saberlo. Todos conmigo. La idea es... No matar a nadie. Y reducirlos a todos. Esclavizarlos a todos. Vamos a probar en otra casa. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Vale. Pues esbirros... Adentro. Eh, pilladme. Esto que está desapareciendo... Ahí estamos. Bueno, pues... Si tenemos que ir haciendo esto poco a poco... Aprovecharemos también... Porque... Viendo... Estaba viendo editado... El vídeo anterior... Al editarlo, me refiero. Y... Me ha parecido ver una piedra de... Una piedra de conjuro... Un devasto. Ahí estamos. Vamos a intentar no tirar las casas... Porque no estoy seguro de... De que vuelvan a respawnear. Vale, no quiero cargarme el pueblo... Solo quiero... Tienes que irme a morir en una esquina... Sin llamar la atención. No, solo tienes que ir a trabajar... En una esquina sin llamar la atención. Con eso me conforme. Eh, pilladme ese. Me van a comer... Me van a comer... Sabíamos que era uno de los nuestros, Lord. Soy su humilde siervo. Ahí está. Vale, tenemos... Una parte a la que no podemos acceder... Hasta que tengamos a los viridios. Me imagino que por ahí pueden ir los tiros. Venga, yo... Yo creo que como primera visita a Invernalia... Con conseguir a 25 esclavos... Lo tendríamos. O sea, me daría por contento. Luego ya volveré yo poco a poco... A por más. Pilladme esa otra, que no escape. Ahí estamos. Una casa más. Se está poniendo violento. Ese Borius se lo estaba buscando. Y con esto tendríamos ya... Incluso 25 no, 26. Todos conmigo. No tirar casas abajo. He dicho que no tirar casas abajo. Que estoy escuchando como rompen cosas ahí. Ahí está. Vale, pues... Que cansancio. Entiendo que estos se van a poner aquí a trabajar. Como os digo. Si os fijáis hay un montón de yunques. Ahí está. Y me imagino... Que irán currando. Y nos irán consiguiendo dinero. Ah, estos están sin convertir. Estos son dichos tan raros. Pocas mutantes. Obedeceré. Obedeceré. Señor. Señor. Lo dicho. Vamos a... Vamos a... Vamos otra vez de vuelta a nuestra torre. Y luego ya me pasaré yo de aquí... Por aquí de a pocos. Esclavizando a más aldeanos. Para que sigan trabajando para mí. A medida que volvamos, por cierto. Al estar estos tíos trabajando. Nos irán generando oro. Que nos dejarán en los cofres. Al lado del portal. Con lo cual... Esta es una fuente de ingresos. Y él ha preferido que acabara conmigo rápido. En lugar de poco a poco. Cállate y trabaja. Pues eso. Vale. Quería explorar para ver si encontrábamos esa pieza. Pero al ver que hay una parte del pueblo a la que no puedo acceder sin viridios. Pues nos vamos a ir de aquí. Y cuando consigamos a los viridios volveremos. Y me imagino que de... Para ese momento ya tendré... A bastantes más ciudadanos. Convertidos para mí. Esclavizados trabajando. De momento nos vamos a la torre. Como os digo. Después de este pequeño vía. A ver si hay algo de oro. Algo de oro ya tenemos. No sé por qué hay lobos aquí, pero... Está bueno saberlo. Total. Que nos vamos a la torre de Laberno. Y vamos a ver quién es ese ser de Glacialia que quiere vernos. El Overlord. Presencia maléfica. La presencia maléfica. Mi conjuro preferido. Somete o mata sin piedad. Ya verás qué divertido. Jefe de la manada. Estos amigos lobunos servirán como monturas. Los parduzcos cabalgando podrán hacer más diabluras. Hasta sin música me entretiene. Pero vamos allá. Vamos a lo que vamos. Veamos quién es ese ser de Glacialia y qué quiere decirnos. El imperio es muy fuerte. Pero todo tiene su punto débil. Un ser de Glacialia quiere verte. Disculpe, señor Lúgubre. Pero pensé que esto le interesaría. En Glacialia se han alzado unos alborotadores. Pretenden robar los víveres de la ciudad y salir desde Puerto Álgido en uno de nuestros... quiero decir, de sus barcos. Y de paso, quería preguntarle. ¿No podría prestarme a la señorita Kelda? Es que en Glacialia por la noche hace frío y me siento solo. Kelda es mía, lo siento. Ella decidió venir, de hecho. No voy a entregarla como si fuera un objeto. Presionar la barra espaciadora para aceptar o haz clic con el botón secundario del mouse para rechazar... rechazamos. De todos modos, ¿me deja a Kelda? Lo pillo. Salva el barco. Ve a Puerto Álgido. Vamos allá. Vamos en busca de esos alborotadores. Los parduzcos destacan en la lucha cuerpo a cuerpo. Su estrategia consiste en golpear primero y saltar encima del cadáver después. Ya, eso lo habíamos leído ya. A ver, no creo que haya mucho oro porque hace poco que... o sea, hace poco no, hace nada que nos fuimos de aquí. Pero ya veis que poquito a poco nos vamos... nos vamos consiguiendo un dineral. Vamos a pillarnos entonces. Ahí está. Mandamos a los espirros de vuelta. Ah, que podía llevarme 20. Ahí estamos. Ahora sí. Claro, el tema es... a dónde tenemos que ir. Supongo que tendría que tirar abajo más puertas para encontrar a nuevos aldeanos sin convertir. En fin. Vamos otra vez hasta la zona de los cazadores. O por aquí. También. Echemos un ojo. Eh, veis. Allí está la piedra esta que habíamos visto. Que os había dicho. Y estoy escuchando gnomos. Sí, 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 sí. Estoy escuchando y estoy viendo gnomos. Venga, acabad con todos. ¿Qué coño? Son kamikazes. Son gnomos kamikazes. Madre mía. Venga, pilladme todo lo que hay aquí. Almas incluidas. Estoy viendo ánima. Y no me la están pillando. Miradlos, miradlos. Ya está. Pues eso, nos quedamos sin saber exactamente cómo narices llegar ahí. Pero lo que os digo. Supongo que los... Los viridios tendrán algo que ver. No perdamos más el tiempo. De hecho, hay aún zonas de la ciudad que tenemos que descubrir. Pero echemos un vistazo. No podía abrir el mapa de algún tipo de manera. Cisiones. Ah, sí, aquí tenemos el mapa. Tienes que ir a otro lugar para completar esta tarea. Salva el barco. Vale, esperad, esperad. Aquí está. Salva el barco. Pero hemos salido de aquí, de Glacialia, ¿no? O sea, tenemos que darnos la vuelta, en teoría. A ver si interpreto bien el mapa, porque tampoco os creáis. No, no. Salir no. Entrar en Glacialia, de hecho. Madre mía. Efectivamente. Pero que yo sepa, no había salida de Glacialia. O al menos yo no la he visto. Se supone que tenemos... Efectivamente. Pues habrá alguna región a la que no hemos accedido todavía en Glacialia. Vamos a ignorar a estos esclavos, que no hacen más que quejarse. Ya no les veo el mismo ímpetu trabajador. Menos a ese. Ese sí. Pero el resto andan bastante desocupados. Y... Por aquí no hemos venido aún, de hecho. Tanto es así... Ahora que Borius está muerto, ya lo tendremos. Con su humilde siervo. Tanto es así que tenemos aquí... A parte de la población sin esclavizar. Es el mejor regalo de solsticio que se pueda imaginar, señor. ¿Dónde estamos? Vale, estamos en una zona sin salida. Sí, efectivamente. Efectivamente, pero... No era por aquí, ¿eh? No era por aquí. Vamos a mirar a dónde va. Pero por aquí... Creo que no era. Aunque, como he dicho, creo que no hemos pasado nunca por aquí. No me suena, al menos. Vamos. Venga, reventadme todo esto. Anda, ¿y eso? Venga. Pilladmelo todo. Ya que hemos subido hasta aquí... Podríamos aprovechar también para hacernos con los civiles de esta casa. Ya que estamos. Ahí estamos. Nos vamos de aquí. Ahora sí, miramos el mapa. Que debería de ser por... No, hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta. Luego me tendré que explorar esto en profundidad. Para abrir todas las casas. Y hacerme con todos los civiles. Eso es oro. Gracias. Sí, bueno. Tú sigue trabajando. Menos hablar y más picar. Veamos. Es que en principio por aquí había un camino. Volvamos sobre nuestros pasos para entrar por esta supuesta puerta. A ver si por ahí está lo que buscamos. Vale, era esta puerta. Sí. Pero por aquí se va... ¿Qué me estás contando, fillo? Salva el barco. De hecho, estamos donde empezamos. Nos hemos dado una vuelta para nada. Vamos a pillar los lobos por si acaso. Nunca se sabe si los vamos a necesitar o no. Vale, pues somos tontos directamente. Pero ahora sabemos utilizar mapas. Bueno, los bermejos pueden ayudarnos. Has encontrado puerto álgido. Intenta derretir el hielo del río. Da su merecido a los ladrones del barco. Todos conmigo, todos conmigo, todos conmigo. Pero ¿por qué van ahí? ¿Por qué van ahí? ¿Por qué vais ahí? Bermejos ahí. Y los parduzcos son los que se van a partir la cara con estos. Vamos a tener que echar un cable. Vamos a tener que echar un cable. Todos conmigo. Vamos a cargarnos primero a esos cabroncetes. Ahora saqueamos con tranquilidad. Todos conmigo. Y me pilláis a estos. Eso negro viscoso es alquitrán. Es muy inflamable. Y ahí hay gnomos que arden estupendamente. Intiende atacarlos con los bermejos. Y finalmente. Ahí está. Los ladrones también han pasado a ser controlados por mí. Muchas gracias. Hemos recuperado algo de vida. Vamos a poner aquí a los bermejos. A ver. Oh. Todos conmigo. A ver. Se derrite el hielo. Poco a poco. Pero sí. Se derrite. Vamos a ir hasta ahí para saquear eso. A ver. Vamos a saquear eso. Eh. Más gnomos. Más gnomos. Acabad con ellos. Tenemos que matar a mil. Así que. No sé qué pasará cuando matemos mil. Pero es nuestro objetivo. Que por cierto. Por ahí nada, ¿no? Aparentemente no hay nada más por ahí. Vale. Fijaos a esos capullos ahí. Ahí está. Ahí hay cosas para coger, eh, esbirros. Muy mal. Veo una bolsa de oro. Y almas. Gracias y gracias. Vale. Ahora sí. Que los vermejos despejen eso. Pero tanto cuesta acabar con una... Ahí está. Y ahora por esos cabrones que nos están atacando desde hace un rato. Vale. Hemos descubierto un portal para poder reforzar a nuestros muchachos. Y eso de ahí que es gotín. Eso es saqueable. Madre mía. Traedme ahí el buen dinero. El buen oro. Y a ver si podemos rescatar de una vez ese barco. Parece que hay otro campamento de estos capullos. Nos los vamos a ventilar. Ese oro. Vale. También estoy escuchando gnomos. Con lo cual vamos a seguir consiguiendo... Si os fijáis estamos consiguiendo bastante ánima de los gnomos. Igual puede estar por ahí la clave de conseguir ánima. Tengo que conseguir darle a eso seguro. Vale. Que los vermejos aterroricen un poco. Aquí a los amijos. Vamos allá. Listo. Despejado. Campamento despejado. Ahora vamos a saquear. Gracias. Y me pilláis todo eso. Bueno, mana no necesitamos. Así que... Olvidaos. De acuerdo. Esa es la sustancia inflamable que prendimos antes fuego. Supongo que tendremos que hacer otra vez la misma jugada. Efectivamente. Y se derrite la nieve que había aquí también. Dejándonos un camino por el que pasar. Dos caminos en realidad. Vamos a probar este antes. Venga, acabad con esas foquitas. Que alguien me traiga esa ánima. Y ahora vamos por el otro camino. Que por cierto, me están atacando desde hace un rato. ¿Quién es el listo? Pelea. ¿Quieres pelea? Esperad porque era una emboscada. Había cosas para saquear ahí arriba. Eh, ¿qué haces tú que no perteneces a mis hombres? Ahí está. A ver si llegamos de una vez a nuestros barcos. Vaya. Pues ya sabéis cómo va. Sustancia inflamable más gnomos. Vale, hay que posicionar a los vermejos o no atacarán. No me gusta mucho eso, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ah, eso es otro señor. Ignoradlo. Sí, hay un enemigo que está bugueado en el suelo. Está debajo del suelo, de hecho. Ignorémosle. Sal, el niño brujo, digo, el hombre, digo, la cosa. ¡Corred, corred! Esperad, tal vez no sea tan cruel. Perdone el jaleo. La gente de por aquí tiene un poco de alergia a la muerte. Quizás, si consigue persuadirlos, lo ayuden en su misión. Inténtelo con esto. Incendia el pozo de alquitrán gigante o somete a diez aldeanos para que rompan el hielo. Vale, pues... Vamos a someter a diez aldeanos. Todos conmigo. Lo ayudaré, Lord. Pues venga, ya estás tardando en ir a echar dinamita. Bueno, nos quedamos con estas opciones. Podemos incendiar otro pozo del alquitrán. O someter a diez ciudadanos para que nos ayuden. Vamos a ir dejando por aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.